¿Cómo fue el impacto de este disco en Euroamérica? Fue muy bueno porque el primer disco había pasado muy inadvertido masivamente porque fue un disco muy de culto el primer disco punk de América Latina entonces el segundo, el que estamos hablando fue un éxito del 1-2 ultraviolento en Argentina y entonces junto con Soestéreo y Virus comenzamos a desarrollar el rock en español en Latinoamérica en el 85 y en el 86 fue la primera vez que los violadores fueron al Perú y en el 85 a Chile y también a Uruguay y pegó mucho entre la gente porque además hicimos un remix para discotecas del 1-2 ultraviolento que se llama 1-2 ultravioladores y ese entró en todas las discotecas con todo y sonaba en todos lados todo el tiempo bien, usted me hablaba de que la canción 1-2 ultraviolento se hizo un mix ¿Quién realizó ese mix? ese era un disco que se llamaba José de Tarot Tarot era una discoteca acá en Buenos Aires muy famosa de público normal, digamos, de la época y el disco que era amigo nuestro y le propusimos hacer un remix y se convirtió en el primer remix del rock argentino y se convirtió en el primer remix del rock argentino ¿Qué pasa? ¿Tuvo alguna censura como el primer disco de los violadores? El primer disco de los violadores no tenía censura oficial lo que tenía era que los medios de comunicación no lo querían pasar entonces no fue una censura que el gobierno dijo esto no lo pueden tocar nadie pero no, era una música que para el momento era muy revolucionaria y ni siquiera la gente que estaba en el rock le daba mucha cabida no le daban mucha cabida ni los que estaban en el rock era muy difícil la época había dictaduras militares en toda la zona en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Perú y entonces con dictaduras militares imagínate un grupo que cantaba canciones como Represión o como todas esas, ¿no? era muy difícil poder promocionar era casi imposible y los medios de comunicación no querían tocar el primer disco de los violadores no lo quería tocar nadie por eso quedó como un disco de culto y hoy en día es el disco que más se vende de los violadores primero si, de ese yo tengo una reedición en vinilo que sacaron como en el 2012 si no, mal no estoy no, más acá, en el 2014 de ese tengo la reedición tienes el vinilo, claro, lo editamos con un sello en Madrid ahora se cumplen los 30 años bueno, el año pasado se cumplieron los 30 años y ahora qué pasa y entonces los violadores van a tocar el 24 de abril en el Estadio Luna Park en Argentina, en Buenos Aires y para cumplimentar el festejo nosotros estamos publicando un box set de los violadores que va a traer los cuatro primeros discos va a traer un DVD con un show en directo en el año 86 va a tener imágenes de televisión de Argentina, de Chile, de Perú y un librito un librito como de 60 páginas que va a estar toda la historia de ellos del 81 al 87 que fue la época en que yo era su manager y productor en Perú, reedición en vinilo este disco no habrá por el momento todavía no, pero a ver bien desde el nitro te安全 Te àn pan te 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 Y una vez estuvimos a punto de hacer una gira en Colombia en el año 87 ¿Y con quién se habían contactado para esa época? Acá en Colombia No me acuerdo bien los nombres pero había unos tíos que habían hecho una gira de VO de Barón Rojo de Barón Rojo en Colombia en 87 y ellos querían que yo les llevara a otro grupo que teníamos que era Heavy que se llamaba V8 y entonces conecté con otra gente no me acuerdo bien los nombres pero eran gente que era shows y estuvimos a punto de hacer la gira de los violadores pero luego se frustró y luego no sé Ah, no, no hubo como algo bien claro para escapar para cancelar entonces Sí, quedó en la nada Y ahora le dije a la gente de Rock al Parque si los querías llevar pero me dijeron que no Sí Porque a mí me hubiera gustado ir a Rock al Parque pero nos dijeron que no Muchas gracias por por este espacio que les sopara la página y de que pronto es un recontacto Joder Muchas gracias a ti Hasta la próxima Cuídense ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Astar a free now!